Cuando le pides un favor Amor, 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 ¿me la agarras, por favor? Sí, sí, sí ¿Ya? Sí Uy, amor, la botella Cuando tu novia es muy sincera Te dolió la segunda dosis Me dolió más cuando me diste por atrás Cuando vas de vacaciones Bueno, mis amigos, les cuento Ahorita me estaba bañando Mi esposa revisó mi teléfono Y creo que nos vamos de vacaciones ¿A dónde vamos de vacaciones, amor? Es vacaciones Cuando se la aplicas Disculpe, tengo una pregunta Es que me he proponido que no voy a tomar Propuesto ¿Cómo? Propuesto Agárrame todo esto Cuando es caballeroso Vean, hermosas, todavía hay hombres caballerosos en este mundo Tengan sus chingaderas, ya no me estén chingando, eh Cuando va al gimnasio Oye, ¿todavía vas al gimnasio? Sí, tócale El brazo Ah, pues especifica Cuando le dedicas una rolita Cuando tienes una cita Cuando le das por el chiquistriquis ¿Qué pasó? En tu vida En tu vida Me vas a volver a hacer eso Cuando van al súper Cuando te mantienen Cuando van juntos al gimnasio ¿Por qué piensas que siempre vengo a ver viejas? Sí, es verdad Sí, vos puedes, hermano Yo estoy aquí, yo estoy aquí Cuando no te sale Cuando son un equipo organizado Somos un equipo bien organizado Cuando se invita a la pizza ¿Qué dices, amor? Invítate a la pizza Me invito a la pizza solamente si me das un beso en el sobaco Va ¿Qué dices? Va Cuando tu novia se arregla Cuando ya se tiene que ir Quiero que vean esto Quiero que vean el poder de un hombre Ya te vas ¿Por qué te vas? Porque me tengo que ir a mi casa Ok Grupo de Warzone Bien conectado Ya voy a mi casa ¿Qué? Cuando te confunde con la hermana Cuando ven una pelea juntos ¿Por qué lloras? Es una pelea de bots, güey ¿Por qué lloras? O sea, yo le voy al canelo Pero se está por la delusión Cuando se van a reconciliar Cuando se van a reconciliar Cuando tu novia te termina Cuando se pone celosa Cuando no encuentra Cómo limpiarte Cuando te encuentras A tu novio Cuando tu novia apaga Cuando vas manejando Cuando ya hay confianza Maquillajes chingones O sea, no De a medias de allá para acá De a medias así Eso fue un día A verlo pues Un poquito Así ¿Te vas a girar? Ya Cuando eres la patrocinadora Y bueno, el día de hoy Yo voy a ser La patrocinadora oficial Su sugar mama Así Cuando tu novia Le contesta a otros hombres Acá la chinga Pues te pongo unos putazos Cuando no te quiere ayudar ¿Pero no tiene nada que hacer? Pues ayúdame a recoger Todo este mierdero, ¿no? Ay, güey No mames Sí Cuando hacen enojar A la suegra Suegra, sabía que su hijo Me da toda su quincena Acá cree ¿Qué onda, mi amor? Dile Dile quién manda a tu mamá Dile quién manda Ya le di ¿Tu mamá o yo? Yo Yo mando Dile amor Aquí enfrente de nosotras Dile quién manda Yo mando Yo Amor Tú mandes, amor No me pidas, no me pidas nada, mi amor Cuando te llevas Y no te aguantas Si calles Me voy Con unos morritas Porque siempre tienes que decir pendejadas Y irte a los extremos ¿Estamos jugando o no estamos jugando? Tú sabes que yo juego y me llevo y no aguanto Yo no sé para qué dices pendejadas Es un juego Si calles te me voy a ir a un strip club de hombres Si calles te Yo me voy a un strip club de mujeres Si calles te te amo con toda mi alma Y eres el amor de mi vida Si calles te Vamos a estar juntos Toda la vida Si calles te Te voy a quemar tu cuarto de la colección Con todos los humanos adentro Si calles te Me voy con unos morritas ¿Por qué repites el mismo todo y te haces así? ¿Por qué te haces así? Es de lejos Ok si calles te Voy a vender todos tus monos en el offer up Si calles te Me voy con unos morritas Si calles te Te voy a meter un Que acabe el video Es que tú Tú juegas bien brusco a la Todo el tiempo tienes Ey racita Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden ir a seguirnos a nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN